El duende de tu sol se mantenió Se apriada del dolor de los demás Ya es tu alma, tu veje, dormilo Se anima al corazón que sufre más Estelucita y Mimí como Nino Dejando sus destinos de percal Vistieron al final mortajas de rayón Al récord funeral de tu canción Bando neón Hoy es noche de fandango Y pedo confesarte la verdad Copa a copa, pena a pena, tango a tango Embarrado en locura del alcohol y la magura Bando neón Para que no burla tanto No ves que ha estendido vida el corazón Y ella oveje noche a noche Como un canto en las gotas de tu llanto Tu canto es el amor que no se dio Y el cielo que soñamos una vez Y el fraternal amigo que se hundió Sinchando en la tormenta de un quebrer Y esas ganas tremendas de llorar Que a veces nos inundan sin razón Y el tragón de licor que abrigo a recordar Si el alma es ternos aiche Bando neón Bando neón Hoy es noche de fandango Y pedo confesarte la verdad Copa a copa, pena a pena, tango a tango Embarrado en locura del alcohol y la magura Bando neón Para que no burla tanto No ves que ha estendido vida el corazón Y ella oveje noche a noche Como un canto en las gotas de tu llanto Tu canto es el amor que no se dio Tu canto es el amor que no se dio El amor que no se dio